Todos ahí buen morado, aquí se va a cerrar, estamos en el puro medio. Morado, 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 aquí a la derecha cayeron, donde está el faro, no, donde está el faro, se cayó uno arriba, Pachi, ha batido. Lo voy a ir a rematar, entraron aquí, arriba chimpas, están arriba Pachi, segundo piso, ¿quién entra conmigo? No, mami, espero a que salgan entonces, oye, lo estoy esperando, pero ya salieron. Están en la otra casa, los cuatro. ¿Así les bucheo? Son cuatro, son cuatro. ¿Qué hago? Estoy aquí con ellos. Ahorita, ahorita vamos a matarlo, creo que ya salió a la derecha. Esto va hasta allá, boludo. ¡Uy! Están arriba, hay agua, sí. Ah, está en la esquinita el hijo de su pinche madre. Entraba a mi izquierda. Ha batido uno, muerto. Aquí está el otro, aquí está el otro. Bueno, el cadáver. Lo dejé craqueado, no, lo van a matar. Ahí voy para arriba, güey, le voy a dar mi pedo. Está ahí. Izquierda, izquierda. Culatazo, chupa, culatazo. No veo. Aquí está, aquí está, ahí. Está con ellos. Ah, mami, a todos los mataron, ¿lo mataron? No, no lo mataron. ¿Qué quieres, güey? Yo traía una MF. No traigo nada, yo. Claro, güey. Yo estoy haciendo mi chamba, güey. No sé qué están haciendo ustedes. One for one, 100%. Algo, algo. No, nada. Nada, pa. ¿Alguno necesita esto? No. No hay nada de armas. No. ¿Tienes? ¿Tienes? No, de nada. ¿Qué pedo? Voy a lo tirar por acá. ¿Cómo se te voy aquí? ¿Qué pedo? No fue. Todo el tígono. ¿Viene todo el tígono? ¿Son los del lugar a ver? ¿Son los del lugar a ver? Vámonos, vámonos. Para atrás. Vamos a agarrar esta. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. Voy a lo tirado en esta casita. Muy bien el gas. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. No hay ni Peter. Es un Franco. Un chico me asusta. Hay una pipa. La lupa. Increíble. Le voy a tener ahí. Avanza y asegúrala. Objetivo del contrato marcado. Puta madre. Objetivo actualizado. A la siguiente ubicación. Salió aquí. Está arriba. Alguien que la pueda agarrar. Alguien está arriba. ¿Dónde está la lupa? Alguien que trae. No está arriba. 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 ¿Tienes una tienda allá? No... No... No es un tirote con una barra ¿Quién tiró humo? Yo voy a ver tu boca ¿La compramos aquí ni pedo? Está en rojo el pasillo Déjalo 100% carne Tienen gente ahí Hola, hola ¿La ventanita esa? La caja puesta, puro la ventana 29 metros el perro Abatido Rematado ¿Un mansera ese? Tiene que subir ahí Aquí ya no ocupa placa Aquí está la tirolina Yo no, yo no, yo no Agarro la tirolina No, por ahí no Vengase, vengase conmigo Está libre arriba Hay un vato nomás Lejos Si tienen sniper lo pueden matar Y hay otro allá La verga me asustaste Crackeado, crackeado wey Esta es una bala No, las balas es para corta Se tiró, se tiró Pa' adelante, pa' adelante Avanzamos, avanzamos Balas wey Un cargador Wey, pues que Liquidación era Liquidación, ve a la tienda Ahí voy Marqué uno objetivo Hostiles entrando al área Hostiles Hasta atrás Mira, cae Cae, cae ahí Ahí de abajo No se fue Se metió Se metió No se fue Se metió Se metió No fue el que ir Diego Ah, me acabo en la bala Hay una arriba, ¿eh? ¿Lo mataste? Voy a estar de abajo, hijo Ok, voy para arriba ¿Podemos salir por tirolina? Sí, sí, sí Están buenos, hermanos, creo que está abajo Sí, sí, está abajo Hasta aquí abajo de nosotros Va a salir por aquí, güey ¿Se fue? ¿O lo mataron? ¿Lo mataron? Mataron, mataron No, es este el que yo vi No sé, pero ya me lo cubrí Acá llevo uno En el faro, güey, gente No Hasta arriba, sí, güey Hay dos arriba, güey Me auto-reanimo, güey, me auto-reanimo No hay pedo ¿Estamos rodeados? Dos arriba en el faro En el faro están Ok Pues no traigo el sniper O el rifle en el El chipa trae Aparece Andan abajo Llega otro gulag, llega otro gulag arriba Se tiró uno del faro Se tiró uno del faro Sigue uno, sigue uno Oh, me tumbó Me reíble, todo bien Si, ahí es el del faro ¿Lo mataron? Abatido el del faro A la verdad Tenemos gente abajo, güey Por aquí está el bate ¿Por dónde nos pueden salir? Ahí salieron, salieron Por la puerta enfrente En verde Verde ¿Cracheado? Ok Ok ¿Debollamos? Si No, no, no No, no, no ¿Cómo, cómo, cómo? Vente, vente, vente Aguanta, para que lleguemos Esta con lo que nos mató ahorita Tienen todo Tienen la policía El enemigo entrado en el radio La de que es atacadísimo Ellos tienen que salir, bueno, perdón la posición Ok, sí Aquí si sale Nosotros los agarramos Ahí hay uno, eh En el faro por la parte de atrás, wey Abajo Ahí está, se manda, wey Aquí están fuera de la zona, mejor muevanse Encontrarme Me atacan ¿Puedo en medio? No lo sabe RCXD hostil en tu zona Espérenle un francazo, wey, el de morado Ahí se está sumando ¿Dónde estás? Morado Ah, vale He brincado, wey, creo que he brincado Mezco Estás loco, está en el faro, la marca moral Ya brincó, ya brincó el del faro Ya brincó Salen, wey, salen Ahí salieron Abatido Vamos, aéreo, aéreo, aéreo Sí, tienen que venir, hombre Ya se murió, ya se murió, ya se murió Queda, quedan dos, wey Están abajo Sí Tenemos la altura Voy a cubrir la tirolita Sí, wey, estamos en zona, hombre Cubran la entrada ahí, ¿no? Están por aquí Avancemos a mi punto El MP7 nos mata Nos mata Nos mata, eh Van por aquí abajo Si, wey, vienen por abajo Muenzon, hombre, aquí Tienen máscara, a ver Me abro un poco A medio Miradame, pesiste, digo, que asco Seguimos, Muenzon, hombre, seguimos, Muenzon Lo mataron, lo mataron Nos queda uno Quedan dos Ácido Estamos en zona aquí, ¿no? Sí Aquí están, abajo Destino marcado No 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 No, ya, 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 ya Queda uno Y está aquí abajo de mí Avancemos a mi punto Lanzando una turbidora No se desesperan, hombre Eh, atrae mí, atrae mí, abajo Joder perra Ah, está en la esquinita No lo doy Tengo que jugar a tomar, p***, eh Tengo que jugar a tomar, p*** Tengo que jugar a tomar, p*** Tengo que jugar a tomar, jajaja Tengo que jugar a tomar, jajaja Si, no más Don Win, pues Tiene que aparecer Don Witt Don Witt está haciendo la suya Ojo Es la nueva animación Mancos no suben Mancos no suben ¿Quién era el Mike? A mí Ni porque encarga el juego a la bestia Mancos no suben para L ¿Por qué lo tiran? Pues matan al más puñetero Es la promoción del nuevo Call of Duty Al que hace menos daño Yo creo A la bestia No 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 No